Estás escuchando la estación de radio, estación de radio, donde suenan todos los éxitos, todos los éxitos, XEUF, seiscientos diez AM, y XHUF, cien punto cinco FM, estereomía, donde todo nace, transmitiendo con veinticinco mil watts de potencia, desde calle cinco de febrero, número veintitrés, interior trescientos tres, esquina con Morelos en el centro de Guapan, estereomía, teléfono, información y ventas al cuatro cincuenta y dos, quinientos veinticuatro, setenta y nueve veinticuatro, cabina, cuatro cincuenta y dos, quinientos veintitrés, veintitrés cincuenta, estereomía, un concepto más de Grupo Radio Trenu, máxima audiencia en medios, estereomía, cien punto cinco FM, y seiscientos diez en AM, Guapan, Michoacán, México. ¡Suscríbete al canal!